Con nosotros tempranito de semana, hoy lunes, arrancando la actividad laboral, Julio, estoy contigo. Gracias, señor. Buenas tardes a todos los compañeros y buenas tardes al país con el entusiasmo que nos caracteriza siempre. Pues iniciamos a darle información a través de este show del mediodía, tu telerealidad. Banda, atención. La banda en atención con la telerealidad. Señor Julio, claramente. Recientemente, se armó todo un chisme, banda. Un escarceo y una preguntadera sobre la situación que le sucedió al ex procurador, Jan Alain Rodríguez, que fue impedido de salir del país. Él quería viajar y no pudo viajar, qué pena. Se dice que incluso llegó a abordar un avión y fue desmontado. Eso lo vamos a tratar más adelante. Madre mío. Preparen sus armas. Sin embargo, hoy la procuradora, Miriam Germán, sostiene que fue irregular impedir la salida de Jan Alain y asegura que se tomaron las medidas disciplinarias pertinentes en torno al caso. Madre mío, se tomaron medidas disciplinarias. La titular del Ministerio Público dijo que haciendo averiguaciones a lo interno de la Procuraduría ha procedido a tomar las medidas de lugar. Parece que hay gente que se toma atribuciones y cosas como que fuese muy regulares. Pero la alerta migratoria no es una figura, abogado, usted me puede corregir, no es una figura que está establecida en la Constitución. O sea, alerta migratoria, ¿eso existe? En la Constitución no lo he visto, honorable. Existe. Aquí está la aclaración en torno al caso. Eso lo vamos a ver más adelante. Adelante, exactamente. Damos los avances. Porque también vamos a ver más adelante lo de la tercera dosis. La tercera dosis. El jueves pasado. El manejo comunicacional de nuevo del gobierno. Precipitación, a mi juicio. Yo voy a esternar ahorita lo que yo pienso. El jueves pasado la vicepresidenta de la República declaró al país que se había tomado la decisión de preparar la tercera jornada de vacunación con una dosis más adicional. Mira, Iván, dejamos ir al pastor. Yo no soy amigo de Willy Rodríguez. Ah, sí, sí, sí. Yo creo que debemos nosotros, empezando el programa, solidarizarnos. Ciertamente. Totalmente. Con la familia de Willy Rodríguez, con todo el personal de la Z y toda la gente. Willy Rodríguez es una persona que solo ha aportado a esta sociedad, a los medios de comunicación, al crecimiento de las radios. Y merece todo nuestro respeto, apoyo y pedirle al señor que haga todo lo posible para que él recupere su salud. Lo teníamos para el próximo bloque, pero ya que lo pones en el tapete, evidentemente nos unimos todos los que estamos aquí. De hecho, Iván es parte de la Z también. Sí, con Willy de mil años, desde cuando disco y después en primera etapa en Z. Pero el parte. En Santo Domingo. Sí, el disco 106. Willy, Willy, disco Joe. Sí. Pero no, con Tomé. Estoy poniendo bien atrás. No, no, pero no me toca en esa época porque no somos la misma generación, pero lo cierto sí es que el parte, según el que dio el doctor Palacio, es estable dentro de la crítica. ¿Cómo está él ahora mismo? Eso te voy a decir, si me lo permites. Está entubado, está estable dentro de la criticidad de su situación, está todavía en intensivo y nadie que esté en intensivo está bien. No ha requerido, repito lo que dijo el doctor Palacio, que se le aumente la dosis de oxígeno, no ha hecho fiebre. Y todos esperamos, de verdad, de corazón, wow, lo que queremos a Willy estamos mal. De verdad, yo soy una que estoy muy aprehensiva y quisiera que Willy supere esto. Estoy segura que lo va a hacer y se va a levantar. Sí, amén. Este hombre, como dice Ventura, solamente le ha aportado a la comunicación, a la radio. Es un revolucionario, como lo fue Teo Veras, revolucionario de la radiodifusión. Yo pienso que recordar que Willy, en su época de Willy, Willy disco show, fue el pionero en la búsqueda de récords en la radio. Recuerda que hizo un maratón de unos dos o tres días y eso, por supuesto, le abrió el camino a otros que han seguido sus pasos. Willy es un activo muy grande de este país. Y yo creo que el show de mediodía se hace muy bien. Nos ponemos en oración. Pedirle a Dios que esté con él en todo momento y que nos lo mantenga aquí en la República Dominicana. Por la salud de Willy Rodríguez. Ahora, hacemos un túnel de conectividad. Cámara like con él. Hablamos con Aridio Castillo. Julio, de favor, habla con él. Aridio, ¿qué traes en breve? Aridio, ¿qué traes en breve? Bueno, señores, buenos días para todos los amigos televidentes de esta telerealidad. Su show del mediodía. Estamos en las calles. Vamos a cuestionar a los dominicanos para ver qué nos dicen ellos con relación a la tercera dosis de vacuna que se presume habrá que colocarse en la República Dominicana, aunque usted ya tenga la segunda. Es así. Mientras, nos toca el tiempo de seguir disfrutando de esta telerealidad en breve. Y ahora, la tenemos en pantalla. Distinguida comunicadora de República Dominicana, Consuelo Desbradel. Con ella en breve hablaremos. En breve lo haremos con Consuelito. En esta telerealidad. El show del mediodía.